Hola, Willy y Mariela. Y nosotros también vamos a bailar al compás de la historia con Marie. Bailemos un poquito de historia, ¿no? Y nos vamos volviendo ya casi como tanguero sin bandoneón contando la historia, porque te apasiona, ¿viste? La verdad que está bueno. La gente lo disfruta también, seguramente. Y volvemos a este pasaje belgrano, ¿no? Porque vamos a describirlo un poquitito. Mirá, este era un pasaje en L, donde había locales comerciales que todavía muchas de las estructuras, de las aberturas, son originales. Y perdió la parte de la salida en L por Belgrano. Por eso se llama pasaje Belgrano, que además a muy poquitos metros de acá nació y murió Manuel Belgrano. Se pierde esa salida por Belgrano de este pasaje a partir de que la calle se convierte en avenida. Nació y murió Manuel Belgrano. Es un dato que lo averigué hace muy poquito y te lo traje. Casi pasa desapercibido. Lo traje para vos, la verdad que está muy bueno. Y dentro de esta recapitulación de la historia que vamos haciendo, acá lo que vemos no es lo que le pasó a Buenos Aires, por ejemplo, con lo que tenemos acá muy cerquita, que es el cabildo. El cabildo es una figurita hasta infantil de lo que realmente fue el cabildo. Lo que encontramos acá no. Esto es una joya arqueológica. Por eso yo te decía, la gente de arqueología trabaja muchísimo para recuperar estos objetos, para que se les dé el valor, que se entienda que uno puede descubrir realmente nuestro ADN, quiénes fuimos y no sentir esa especie de vergüenza por el pasado hispánico. Hablando del pasado, acá se filmó la primer película, ¿no? Tenemos una réplica, no la puedo mostrar ahora, pero de la primera cámara. Y acá se filmó la primer película en territorio argentino. Claro, viste que te decía, esto es un pasaje, tenía galerías, tenía comercios. Y en estos comercios, en uno de esos locales, se instala la Casa Lepage, que también le da nombre a lo que es ahora uno de los tramos de este lugar. Allí se hace la primera película, que tiene que ver un poco con nuestra historia. Y uno de los socios de Enrique Lepage es un poco el descubridor de Carlos Gardel. Por eso, no sé si no nos va a dar el tiro de cámara, pero acá hay un mural actual de Carlos Gardel, que uno cuando se pregunta por qué está, tiene que ver con eso. Porque hay dos bibliotecas, algunos que dicen que él grabó acá, y otros que, por ahí no tanto, pero sí, lo que sí tenemos la certeza es que entabló una relación muy estrecha con uno de los... Acá nació y murió Belgrano, acá estuvo... Se nos cayó nuevamente el móvil con el señor Willy Quiroz y con Mariela. Ahí estábamos.